Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al episodio número 33 de este nuevo carrera manager con el Laster City Seguimos un día más, estamos como sabéis finalizando el mercado de fichajes y en principio no va a llegar ningún jugador más En principio porque bueno, vamos a estar, estamos a la espera de si vendemos finalmente a Kasper Schmeichel A nuestra leyenda, a nuestro portero de leyenda que ya sabéis que ha pedido el transfer request Así que veremos si finalmente se va, pues habrá que fichar a un portero suplente obviamente, hay alguna opción por ahí Y luego lo veremos en caso de, como digo, de que lleve una oferta y se vaya Por lo demás yo creo que la plantilla está completa, solo faltaría terminar de, bueno, de ceder a algunos jugadores para que tengan minutos en otros equipos Porque en nuestro club en principio no van a tener minutos como por ejemplo Charlie Davis o Thiago Jaló Uno de los dos debería de salir para tener minutos en otro equipo porque, bueno, tenemos tres centralacos ya como Tarkovsky, Kimpembe Y las cells que en principio Tarkovsky y Kimpembe van a ser los titulares y las cells va a ser el suplente Esa es la intención que tengo y uno de estos dos pues será el cuarto central y el otro en principio mi idea Y lo que me gustaría sería que saliese cedido para que tenga minutos en otros equipos Bueno, como veis, pues jugadores de filial y tal que tenemos por aquí bastantes Que estaría bien algunos que saliesen para tener minutos también en otro equipo y seguir progresando Por lo demás yo creo que nada, no va a haber muchos movimientos pero quedan varios días De hecho quedan como dos o tres semanas para financiar el mercado Aquí vemos que queda prácticamente medio mes de agosto y tenemos partido contra West Ham, partido contra el Tottenham Increíbles partidos, partidazos de hecho muy importantes los dos, los dos los vamos a jugar Y luego ya se vendrían Bournemouth, Brighton, Chelsea, etc, etc Así que vamos a avanzar a ver si sucede algo y si no vamos a poner el partido contra el West Ham Ojo de acuerdo para la venta de Kasper Schmeichel al Tottenham por 17 millones Nos van a dar por un portero de 34 años me parece una sacada la verdad Si le sacamos esta cantidad al Tottenham me parece increíble así que aceptamos Y vamos a ver si ahora negociando entre ellos pues llegan a un acuerdo y se va finalmente Kasper Schmeichel Vendemos por fin a Diabatec y ya sabéis que no contábamos con él desde hace varias temporadas Salió cedido la temporada pasada, en esta ya por fin lo hemos conseguido vender Oferta de cesión por Jake Kelly, ojo porque Jake Kelly al estándar de Lieja Bueno yo creo que ahí sí que podría tener minutos eh, al estándar de Lieja Así que voy a aceptar y si se va Jake Kelly muy interesante porque 17 años y 269 y media Si se quedase, bueno es que hay otros, hay otros jugadores por delante de Jake Kelly ahora mismo Que le quitarían los minutos que debería de tener Pues vamos a repetir, 11 titular contra West Ham en el King Paul Stadium Como es como local, hemos empezado, bueno no hemos empezado mal en la liga porque hemos empatado un partido y hemos ganado otro Así que bueno de momento no hemos perdido, el partido anterior que creo que fue contra el Arsenal lo empatamos Vamos a ver si ahora conseguimos otra victoria, por cierto el West Ham que tiene a Jordan Anderson eh Por lo que vemos, que por cierto ahora no lo estáis viendo, pero os lo voy a enseñar que ahí está la carita de Jordan Anderson Y vamos a ver contra que West Ham nos enfrentamos, este es el 11 que elijo con Phil Foden como titular Con Berwyn también como titular por banda derecha Son dos jugadores que por ejemplo en el anterior partido no me convencieron Pero obviamente le estamos buscando oportunidades, solo llevamos dos partidos oficiales Así que vamos a seguir confiando en ellos y vamos allá partido contra el West Ham Bienvenidos al King Power Stadium, nuestro estadio que estamos viendo muy a menudo en esta grandísima serie que os está encantando Muchas gracias a todos por el apoyo que está teniendo, la verdad cuando empezamos nuevas temporadas la verdad es que el apoyo aumenta Y espero que siga siendo así, que se mantenga y que sigáis enganchados a esta grandísima serie Y que además ya sabéis que vamos a tener Champions League en esta temporada Todavía creo que no sabemos los grupos, por cierto, ahora luego lo veré porque creo que todavía no sabemos los grupos Pero va a ser muy interesante, ahí vemos a Sebastián Hale, el delantero francés del West Ham Vamos a ver cómo se da el partido Y ahí vemos el once del West Ham, interesante Con Roberto de Mian Suárez Cabasel, bueno, bueno, esto ha pasado muy rápido Pero muchas, muchas nuevas incorporaciones, ¿no? José Callejón, Enderson, he visto por ahí Zinchenko, Valbuena, Cabasel en la defensa Bueno, 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 muy interesante el partido que se viene Tenemos mejor equipo que ellos, eso sin duda Pero va a ser complicado seguro Muy bien, muy bien Foden, muy rápido Foden El centro de Foden, mira cómo entra Berwyn de cabeza Berwyn, no Ahí va Zaha, ahí va Zaha, ahí su velocidad El pase para Malen Malen para Berwyn, el centro de Berwyn Ojo, llega Zaha, ¿no? Ojo, muy bien Berwyn, regateando Berwyn, la tienes Berwyn, área pequeña El pase atrás, ahí está Foden, madre mía Qué parada de Roberto, tío Qué parada de Roberto evitando el golito de Leicester City Buena jugada de Berwyn, ¿eh? Y el tiro de Foden era bastante bueno Pero es que vaya parada, de hecho No, 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 no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer La primera que tienen, tío La primera que tienen Ricardo Pereira encima lesionado Vamos a ver a James Justin La primera que tiene El primer centro En fin Remata Sebastián Hallé Y ahí lo vemos La repetición No la conseguimos robar Y remata Fua, tío Muy mal la defensa Ahí, hay que cubrirle, hombre Empezamos perdiendo El otro al West Ham Injusto La Tiremans, vamos Vamos, vamos Tiremans Vamos Tiremans Vamos Tiremans Mira Zaha Mira Zaha Mira Zaha como entra ¡Que pase de Tiremans! ¡Zaha no! Se la ha ido a las nubes, tío Qué pena Era buenísima El centro era buenísimo El remate era complicado Se la va muy alto, tío Joder Berwyn El tiro de Berwyn fuera También Newton 60 Y no hay manera, tío No hay manera Con la delantera Que tenemos Con la delantera Que hemos fichado Y de momento No conseguimos marcar No, 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 no Qué cagada monumental, tío Qué cagada monumental En defensa, tío Culpa mía, tío Me he puesto nervioso Porque no se la conseguía robar Fallo mío Grandísimo, tío Fallo mío Grandísimo, tío Que ahí con Tarkovsky Se me va No, hombre No puedo Joder Qué fallo más grave Qué fallo más grave Doblete de Haller Eh Qué injusto es esto, tío Porque es que creo que Solo han tirado esas dos veces, tío El tercero El tercero de Enderson, tío No me lo puedo creer, tío Cómo podemos estar tan mal, tío Cómo podemos estar tan mal Eh, sin comentarios Sin comentarios En ataques que no estamos funcionando Y... Y luego en defensa, pues bueno Cagadas que nos hacen Perder Perder partidos Pero es que Si el ataque no funciona Pues tenemos un gran problema Vamos a perder este partido Primer partido de la temporada Que perdemos Pero bueno Eh, hay margen de mejora, eh Hay mucho margen de mejora Y tenemos que remontar esto Como sea Porque no podemos permitir Que nos metan Otro Madre mía Madre mía O nada Ahora salvando otra En fin En fin Bueno, ahí está Final del partido Cero Totalmente el West Ham En nuestro estadio Vaya chorreo Vaya goleada Nos han metido Qué mal Ha sido bastante injusto Hasta que Nos han metido Yo creo que El segundo O el tercero Porque ahí ya Ya dices Ya Eso ya no Ya no lo puedes conseguir Injusto Porque Si no metes ninguna Ahí O te meten tres Algo pasa Bueno Afortunadamente Lo de Ricardo Perdida no es nada Ocho días solamente Yo creo que No va a poder jugar El partido Contra el Tottenham Perdón Pero bueno Afortunadamente No ha sido nada grave Y ahí lo tenemos Kasper Schmeichel Vendido Se va al Tottenham Por 17 millones Así que ahora Tenemos que buscar Un reemplazo De Schmeichel Un portero suplente De Onana Porque ya sabéis Que Onana Es el titular Nos lleva una oferta También por James Justin Del Borussia Dortmund 17 millones Por él Pero no me interesa venderlo No me interesa venderlo Porque es un muy buen suplente Que puede jugar Además por las dos bandas Nos puede venir muy bien Así que No rechazo Rechazo directamente No me interesa vender A James Justin Finalmente cedemos también A J.K. Y se va Al estándar de Leja O sea que esta joven Promesa Estará un año cedido Así que perfecto Tendrá minutos Importantes En el estándar de Leja Lo cual Espero que Que le hagan progresar Bastante De cada próxima temporada Y vamos a ver Porque creo que Vamos a jugar El partido Por el Tottenham Y después del partido Iremos a por el portero Suplente De recambio De Onana A por el Bueno A por el sustituto De Kasper Schmeichel Mira nos llega Nos llega una oferta De decisión Por Peter Cook Que vamos a aceptar Si se va perfecto Si no pues No pasaría nada Pero bueno Tenemos un cambio Aquí de De fechas Pero nada importante Parece Bueno pues se viene Ahora el partido Contra el Tottenham En su estadio Y Estos Bueno Estos jugadores Son los elegidos Para el once titular IOC Pérez Entra por delante De Berguin Y Ejaria Entra por delante De Phil Foden Obviamente James Justin Por delante De Ricardo Perriera Porque está lesionado Por lo demás Seguimos confiando Vamos a ver Si con estos cambios Mejoramos un poco Pero no sé Porque por ejemplo Berguin y Malen Arriba No me están gustando Nada Zaja Bueno pues está haciendo Lo que ha podido No ha podido marcar Ese gol Bastante claro Que ha tenido antes Pero que era muy complicado Vamos a ver Si en el centro del campo También mejoramos Con Ejaria No sé Vamos a ver Si con estos cambios Mejoramos Y podremos ganar El Tottenham Porque es muy importante Este partido Aquí estamos En el estadio Del Tottenham Increíble Vaya estadio nuevo Que tienen Estos Estos muchachos De De Mourinho Vamos a ver Que partido se avecina Contra el Tottenham Supongo que Jugará con Kane Imagino Y obviamente Eso es un peligro Arriba Eso es un peligro Arriba Heuminsson Tres goles En los últimos Tres partidos Ojo también Con Heuminsson Y vamos a ver Ahora veremos Supongo que La plantilla El once titular Del Tottenham Me parece Bastante interesante Saberlo De la Lison Etcétera Vamos a ver Ahí vemos El equipo titular Del Tottenham Vamos a ver Es Harkin arriba Obviamente Como veíamos Hugo Lloris Semedo Akanji Adelbritte Y es Madre mía Madre mía Pizzi Del Lali Son y Kane Vamos a ver Creo que es el once Prácticamente El mismo Con el que jugamos Contra ellos En la supercopa de Europa La cual ganamos Vamos a ver Vamos a ver Si Si también Conseguimos ganarle En este partido Pido del Lali Del Lali En la banda Son Onana Onana La salvaba Vamos Vamos Me da mal La primera Bastante clara Del Tottenham Llega bastante tarde El partido Está bastante Igualado En el centro del campo Sin muchas ocasiones Minuto 26 La primera ocasión El partido Realmente Que bien Oye Tío Vaya cachondeo Vaya 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 Andaba por Colombre Claro que si Tarkovsky Claro que si Tarkovsky Métete Vamos Malen Vamos Malen Venga A ver si tienes uno Al menos A ver si tienes uno Ahí la metes Vamos joder Vamos joder Por fin Por fin Marcamos Daniel Malen Por fin marca Daniel Malen Ahí lo tenemos El 1-1 Gran gol De Daniel Malen Gran contraataque Gran velocidad Y vamos Vamos Se puede Se puede remontar Después de ese gol Absurdo Y ridículo Que madre mía Es lo peor Que he visto En mi vida No 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 Me cago Me cago Me cago en la puta Me cago en todo Tío Me cago en todo Crisis chicos Crisis Termina el partido 2-1 Perdemos Crisis monumental Del equipo No marcamos Hemos marcado Un golito Con Daniel Malen Bastante Bueno Porque ahí Tirando de velocidad Daniel Malen En el contraataque Pero No hay manera Crisis monumental Y ojo Porque aquí estamos Vamos a negociar La contratación De David Ospina El colombiano 33 años Procedente del Napoli Puede venir Vamos a ofrecer Eh Poco Porque realmente Tiene 33 años Ya Y viene para Para ser suplente Al menos Eh Una o dos temporadas Así que vamos a ofrecer 6 millones A ver que dicen Con 6 milloncitos Yo creo que nos van a pedir Algo más Uy Uy Se ha cabreado 6 millones Pero ¿Cuánto ¿Cuánto querías? 12 ¿Cuánto querías? 15 A ver Se ha flipado demasiado Creo yo Eh Pues bueno Vamos a por la Otra opción Vamos a por la otra opción Que era Ni más ni menos Que Jack Van Dam 28 años No tiene Tanta No bueno No tiene Tanta experiencia Como David Ospina Pero también Eh Bastante experimentado En la Premier League Está en el Stock City Lo cual Pues a pesar de que Vaya a ser suplente Del Leicester Pues sería un salto de calidad Entre 9 millones Y 14 Así que Vamos a ver Si Si lo podemos traer Y aquí está El sustituto De Kasper Schmeichel La leyenda De De Kasper Schmeichel Se va Pero llega Jack Van Dam Aquí lo tenemos El portero de 28 años Viene para ser suplente De Onana Pero ojo Porque Van Dam Es un muy buen portero Y No sé Puede Puede hacerlo bien Vamos a ver A ver Decidme en comentarios Que queréis que hagamos Con el dorsal Yo imagino que deberíamos De ponerle a Onana El 1 Y a Van Dam El 13 Quizás Y Y ver que hacemos Con Van Dam Si lo usamos Para las copas Para la copa de la liga Y la copa Yo creo que sería Una buena opción Y a Onana Usarlo para Para la Premier League Y para Y para la Champions League Que por cierto Sorteo de UEFA Champions League Y todavía no sabemos Contra quién Nos ha Tocado La suerte sonría Leicester Si tiene el sorteo De la fase De grupos de Champions Nos ha tocado El Bayern Leverkusen El Besiktas Y el Olimpiakos Pues sí que hemos tenido Bastante suerte Sí que hemos tenido Bastante suerte De hecho vamos a ver El El grupo Vamos a ver El A ver El grupo Donde Donde está aquí Vamos a ver Cómo Cómo quedamos Y por cierto Ahora veremos también La clasificación De la Premier Que yo creo que Prefiero ni verla Aquí Ay Ya me he pasado Ya me he pasado De mi grupo Aquí lo tenemos El Bayern Leverkusen De los Olimpiakos Y el Besiktas Grupo A priori Sencillo Deberíamos pasar Deberíamos pasar Sin problemas Eso sin duda Y vamos a ver Los demás Barcelona Dortmund Tottenham Atlético De Madrid PSG Chelsea Quizás Lazio Quizás no Real Madrid Inter de Milán Bayern de Muniz Manchester United Manchester City Milano Olimpi de Lyon Piemonte Calcio Y Leipzig O se vi Incluso O Porto Curioso Este grupo Interesante Bueno bueno No está nada mal Veo que no está El Manchester City O sí que está El Manchester City Pero el Manchester City Sí que estaba clasificado Si no me equivoco Debería de estar Ah sí sí que estaba Vale vale Sí que estaba el Manchester City Sí que está el Manchester City Y la clasificación De la Premier League Vemos cómo está En fin El United Ha empezado A full Igual que la temporada pasada Que empezó muy pero que muy bien Nadándolo todo Y nosotros que habíamos empezado Más o menos bien Pero nos hemos deshinchado Dos partidos perdidos ahora Siete goles en contra Solo cuatro a favor Y da gracias Y da gracias Hemos marcado solo un gol En este episodio En fin Hay que Hay que mejorar eso Hay que mejorar eso Por cierto ha ascendido El Fulham El Sheffield United Y no sé quién es el otro Que ha ascendido Algunos de los que ya En la vida real Están en primera Pero que había descendido La temporada pasada La verdad es que no lo sé No sé exactamente Si en el Barley O el O el Bormoz Creo que el Bormoz ¿Verdad? El Bormoz creo que estaba en segunda Y ojo porque Hemos cedido A Thiago Yaló Al Girondis de Bordeaux Y además Hay Grey Que todavía seguían El equipo Al Bolonia No lo hemos conseguido vender No se dio una oferta de cesión Y lo hemos aceptado Así que Grey Se va al Bolonia Esta temporada Y Thiago Yaló Se va al Girondis de Bordeaux Un equipo bastante interesante Para Thiago Yaló A ver si tiene minutos Y sigue mejorando Nos han llegado más ofertas Por algunos Olsen también El portero canterano Pues ha salido cedido Pero por lo demás Creo que Nada de momento Nos ha llegado una oferta Por Loom De momento Pero ya Con el mercado de fichajes Terminado Así que Cerramos plantilla Me parece Que tenemos una muy buena plantilla Que de momento No está funcionando Si que es verdad Que no está funcionando Pero Tenemos una buena plantilla Así que Bueno No deberíamos De que preocuparnos Pero Hay que ponerse las pilas Para recuperar Sensaciones Y ver que podemos hacer Esta temporada Porque de momento En la Premier Ya vamos bastante mal Y bueno Para finalizar el episodio Tenemos partido simulado Contra el Bournemouth Jugamos en casa Así que Le voy a dar Sin más dirección Y vamos a ver Jugamos con el once titular Por favor Tenemos que ganar Si estamos simulando Yo creo que Efectivamente Ganamos Si goleamos 5-1 Llegan los goles Simulando De momento Jugando Nos está costando bastante Así que En próximos episodios A ver si mejoramos Me podéis recomendar Cualquier cosa Para mejorar Cualquier recomendación Cualquier cambio En la plantilla Cualquier cambio táctico Etcétera Leer en los comentarios Espero que os haya gustado El episodio Espero que os sigáis Apoyando la serie Al máximo Con vuestro like Compartiendo los vídeos Suscribiendo Todos los nuevos Para no perderos ningún episodio Y nosotros Nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias a todos Por estar ahí Hasta luego Adiós Adiós